Enciéndete Ay, 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 amor, ensayarás, amor, ensayarás, pero pongo el mío camasando Si tú tienes corazón, compadécete de mí Si tú tienes corazón, compadécete de mí Ay, 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 me dices que te vas, me dices que te vas, andate, puesta, andate Ay, 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 me dices que te vas, me dices que te vas, andate, puesta, andate Muchos hombres como vos, a montones de hallaz Muchos hombres como vos, a montones de hallaz Ay, me hiciste ser soñado y no podemos conmigo Te lo dicen las mujeres Si las penas se borraran con el trago que me embriaga Tomara y no tomara hasta olvidar este querer ¿Cuántas veces me juraste? Que me amabas con amor ¿Cuántas veces me juraste? Que me amabas con amor Me hiciste tres en uno y no podemos continuar Me hiciste tres en uno y no podemos continuar Una palomita en mi corazón Y su sonido, un sonido, un sonido, un sonido de ilusión Una palomita en mi corazón Y su sonido, un sonido de ilusión Como estaba triste la vegetación Como por la bruma nuestra conversión Así está mi vida llena de dolor Así está mi pecho llorando por vos Así está mi vida llena de dolor Así está mi pecho llorando por vos 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 Así está mi pecho llorando por vos